Diario de un esperista Buenas tardes, que tal chicos, como estáis? Bueno, he pasado un tiempecito, aunque vosotros no os hayáis dado cuenta Y hoy simplemente vamos a dar una vuelta No vamos a cazar, no vamos a preparar, no vamos a nada Simplemente vamos a dar una vuelta al monte después de unas lluvias tremendas Pero tremendas, históricas, en esta zona Y vamos a echar un vistazo a ver qué podemos ver por ahí Se preparan novedades para este año Hay novedades en el buen sentido y novedades en el mal sentido Así que, bueno, como tenemos de las dos, pues poco a poco os iré desvelando cada una de ellas Y a ver qué os parecen Iremos viendo cómo va la cosa Qué hacemos, cómo lo hacemos Y qué decisiones tomamos Así que, ¡vámonos! Llega un rato a ver ¿Por qué cuadrillo? Lo que pasa es que está muy cerrado Bueno, luego os explico exactamente qué es lo que estamos haciendo Pero estamos buscando una nueva ubicación Buscando una nueva ubicación Buscando una nueva ubicación Vamos a conseguirlo Vamos a encontrar un buen sitio Vamos a intentarlo Va a estar complicado este año Pero por intentarlo no queda Pero por intentarlo no queda Bueno, chicos Pues nada A la búsqueda de nuevos territorios Ya os explicaré cómo, cuándo, por qué Más adelante, ¿vale? Este es una posibilidad Muy factible Y Vamos a ver si cruzamos los dedos Si nos sale bien Y Si Nos quedamos con él ¿De acuerdo? Vámonos Bueno, chicos ¿Qué tal? Bueno, comentamos y cerramos No he grabado mucho Hasta no saber seguro Si el puesto que nos quedamos Me quedo Es ese o no es ese Pero bueno Pinta Pinta Que va a ser Va a haber un nuevo puesto ¿Vale? Pinta Que va a haber un nuevo puesto Y solamente Hace falta Concretarlo Cuando lo tengan concretado Os lo aseguraré O no Esperemos a ver Como queda la cosa ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente Chao, chao Diario de un esperista ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos!